11 páginas tiene la acusación contra David Kenezevich. Lo más revelador es una conversación que el sospechoso tuvo con una mujer colombiana que conoció a través de una aplicación móvil y a quien le pidió traducir a Perfecto Colombiano dos mensajes, los mismos que fueron enviados a las amigas de Ana María un día después de su desaparición y por la que comenzaron las sospechas. Nosotros hemos tenido siempre claro que David Kenezevich era el principal sospechoso y el autor material de la desaparición de Ana María. El documento revela que las cámaras de seguridad internas del edificio donde vivía Ana María captaron a un hombre con las mismas características físicas de que Kenezevich ingresara al lugar la noche de la desaparición. Una hora y media después se le ve salir del ascensor con una maleta. Hay ciertos indicativos o ciertos motivos para pensar que posiblemente nos enfrentemos a un resultado peor. Según la acusación, las autoridades españolas determinaron que ese mismo hombre también sería quien compró la pintura en Ariosol y la roció en las cámaras del edificio donde vivía Ana María. La familia dice que Kenezevich jamás colaboró en las investigaciones. Fue requerido incluso para someterse voluntariamente a la prueba del polígrafo y se negó a ello. El documento asegura que el sospechoso viajó desde Miami a Estambul seis días antes de que Ana María desapareciera. A España llegó en un vehículo que rentó en Serbia y que condujo con una placa robada. El abogado de la familia también me dijo que por el secreto de Sumario desconoce los cargos por los que es investigado Kenezevich en España. El sospechoso tendrá una audiencia ante un juez federal aquí en el sur de la Florida el próximo 10 de mayo. Es lo que tengo en vivo. Soy Dorisera Alvarado, Noticias 23, Univisión. Gracias por ver el video.